Elige juego Juego principal Modo normal Principiante Preparado Objetivo Preparado Objetivo Preparado Preparado Oiga Preparado Oiga ¡Preparado! ¡Ojetivo! ¡Ojetivo! ¡Preparado! ¡Ojetivo! ¡Cállate! ¡Preparado! ¡No! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Objetivo! ¡Preparado! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Seis! ¡Ico! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Vamos final! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Garida! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Garida! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Garida! ¡Preparado! ¡Bienso! ¡Garida! ¡Preparado! ¡Pareparado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preparado! ¡Caída! ¡Caída! ¡Preparado! ¡Caída! ¡Caída! ¡Preparado! ¡Caída! ¡Preparado! ¡Caída! ¡Preparado! ¡Giro! ¡Giro! ¡Preparado! ¡Giro! 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 ¡Gracias por volver! ¡Gracias!